DJ Town DJ Town DJ Town DJ Town Que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas Ábreme las puertas de tu corazón Que el mío ya no quiere latir Si tú no estás Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte Y vete que está loca sin ti Y no puedo apartarte Y no puedo vivir Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti No quiero salir con nadie Que va a ser tiempo hablando de ti Y es que no puedo olvidarme Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte Y vete que está loca sin ti Y es que no puedo apartarte Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Y no quiero salir con nadie Si tú me quieres Si tú me quieres Lo tengo que saber, y tú muy bien, una señal me vas a dar Y solo dame una señal chiquita, ay mi hijita, que sepa que te gusto, oh si Y solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, oh si Si no te gusto, no me digas nada, que tu silencio me diga todo Pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal que bastará Para saber que me amará Y solo dame una señal chiquita, ay mi hijita, que sepa que te gusto, oh si Y solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, oh si Si tú me quieres, dame una sonrisa, si no me quieres, no me hagas caso Pero si ahora, tú me necesitas, lo tengo que saber, y tú muy bien, una señal Y solo dame una señal chiquita, ay mi hijita, que sepa que te gusto, oh si Solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, oh si Y solo dame una señal chiquita, ay mi hijita, que sepa que te gusto, oh si Solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, oh si Solo dame una señal chiquita, ay mi hijita, 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 ay Al pasar, sigo tus pasos, te quiero alcanzar Para pedirte que conmigo estés y me regales de tu amor Al pasar, con tu boca me quiero besar Para sentirte a tu bebé, no, tírate un poco de mi amor Mírame, no te estás miedo, déjame creer Yo solo quiero tu valor, no te lo que es No es que pueda sufrir ser Como decirte que me muero por ti Como pedir que estés aquí Que solo un beso tuyo quiero sentir Al pasar, siento tu magia y no voy a temblar Cerro los ojos y siento tantas Que no me dejes respirar Siente que no hay control si no te vuelvo a ver Cuando no duermo siempre enloquece Ya no me puedo contener ¿Cómo decirte que me muero por ti? ¿Cómo pedir que estés aquí? Es un beso tuyo quiero sentir Al pasar, sigo tus pasos, te quiero alcanzar Para pedirte que conmigo estés Tú me digas que no hay control si no te vuelvo a ver Cuando no duermo siempre enloquece Ya no me puedo contener Cuando no duermo siempre enloquece Tú me digas que no hay control si no te vuelvo a ver Busca tu boca a la luz de un beso Y yo no te vuelvo a ver Para sentirte alrededor Cuídate un poco de mi amor Así que ya no me puedo contener Si te vuelvo a ver Cuando no te vuelvo a ver Es un beso tuyo Es un beso tuyo Es un beso tuyo Y yo no te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Tu te vuelvo a ver Me enamoro de ti, ya no hay salida Aunque intentes huir, estás perdida Me enamoro de ti, porque debo amarte Porque escucho tu voz, por todas partes Es un instinto, un deseo, casi una manía Tú serás, quieras o no quieras mía Me enamoro de ti, porque no consigo Alejar mi obsesión de estar contigo Me enamoro de ti, de tu vida entera Me enamoro de ti, quiera o no quiera Es como un sueño que se me repite día a día Tú serás, quieras o no quieras mía Soy un hombre como tantos Que te siga, que te espía Soy un hombre que te pide compañía Me enamoro de ti, mi mejor amiga Porque aprendo a volar siempre contigo Me enamoro de ti, como del verano Porque quemas mi piel, mano con mano Me enamoro de ti, aunque no me diera Me enamoro de ti, maldita sea Me enamoro de ti, en cada momento Me enamoro de ti, y así lo siento Es un deseo Una cosa dulce de hoy día Yo le doy totalmente mi alegría Es un instinto Un deseo, casi un desafío Tú serás, quieras o no quieras mía Me enamoro de ti, aunque no te quiera Me enamoro de ti, maldita sea Me enamoro de ti, en cada momento Me enamoro de ti, y así lo siento Me enamoro de ti, de como eres Me enamoro, aunque sé que no me quieres Me enamoro de ti, no estás en mi mente Me enamoro de ti, completamente Me enamoro de ti Me enamoro de ti, muchas gracias Me enamoro de ti, amaremos No puedo estar en ningún lugar Ni con mis discos me siento en paz Cualquier canción siempre habla de ti Qué difícil es olvidar No hay manera de regresar Y poco a poco logras cantar En mi corazón de metal Ojos bien te voy a extrañar Qué difícil es olvidar No hay manera de regresar A ti Baby Tú quedaste un sueño Hoy sentí estoy corazón Porque no tengo Estoy quemándome de amor Tú quedaste un sueño Hoy sentí estoy corazón Porque no tengo Estoy quemándome de amor Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Está tan loco mi corazón Que no se puede pedir perdón La llama existe, no se apagó Lo que difícil es olvidar No hay manera de regresar ¿Qué? Aquí Aquí Te creé Tú quedaste un sueño Hoy sentí este mi corazón Porque no tengo Estoy quemándome de amor Tú quedaste un sueño Hoy sentí este mi corazón Porque no tengo Estoy quemándome de amor Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na No, 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 no Y entonces que me digas que no Me pone triste y sentimental Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir Porque me falta mi otra mitad No puedo escuchar la radio Me hace recordar lo que oíamos tú y yo Cada canción, cada emoción, cada palabra que sale del transmisor DJ Town Es lo que tiene el locutor en contra mía que me pone sentimental Y entonces que me digas que no Me pone triste y sentimental Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir ¿Por qué me falta mi otoridad? Y entonces que me digas que no Me pone triste, sentí metal Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir ¿Por qué me falta mi otoridad? Y ahora el metal, yo no es total Me llegan las rolas, presas, las pelis, me hacen llorar Calienta el sol, pero es invierno aquí, en mi corazón Mis amigos me llaman, no quiero salir, me siento fatal Cada canción, cada emoción, cada palabra Que sale detrás del sol Es lo que tiene un lento, un tonto mío que me pone Sentí metal Y entonces que me digas que no Me pone triste, sentí metal Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir ¿Por qué me falta mi otoridad? Y entonces que me digas que no Me pone triste, sentí metal Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir Porque me falta mi otoridad Tengo una mala noticia No fue casualidad, no fue casualidad Y yo quería que nos pasara Y tú, y tú, lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada Nada, nada Nada, nada, nada de esto Y nada, nada de esto No fallé cuando viniste, y tú, y tú, no quisiste fallar Aprendí la diferencia entre el juego y el azar Quién te mira y quién se entrega Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Oh, oh, nada fue un error, nada de esto fue un error Oh, oh, nada fue un error Tengo una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara, y tú, y tú, no dejaste pasar No quiero que me perdones, que no me pidas perdón No me niegues que me buscaste, nada, nada de esto, nada de esto fue un error Oh, oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh, nada fue un error Los errores nos eligen para bien o para mal No fallé cuando viniste, y tú, y tú, no quisiste fallar Aprendí la diferencia entre el juego y el azar Quién te mira y quién se entrega Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Oh, oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, 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 nada fue un error Nada de esto fue un error Yeah Quizá no sientas lo que yo sentí Tal vez no hay lágrimas ni miedo Tal vez no pienses de un momento en mí Tal vez haya alguien en tus sueños ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito, ya nada es igual No, 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 no Y es que al pensar que tú me haces mal Si tú no estás, da buena razón Para no morir, no, no Dime qué debo hacer para olvidar Que alguien me escuche en el cielo Ya te rojo ya mi corazón ¿Cómo le digo que tu ciego? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? No te pareces nada ¿Dónde está el amor? No, no, no Y lentamente se me va la fe Si tú no estás, dame una razón Para no morir Y lentamente se me va la fe Y lentamente se me va la fe ¡Dónde está el amor! ¿Qué? Hoy para, hoy para, hoy para mí Es un día especial y saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Quién se lo hará? Puede ser mi noche Y al despertar ya mis vidas sabrán Algo que no conocé Caminaré atrasado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón Cuando ellas se acercan ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi noche Y al despertar ya mis vidas sabrán Algo que no conocé Será, será Esta noche ideal Que ella nunca se olvida Podré reír Soñar y bailar Disfrutando la vida Y olvidaré La tristeza y el mal Y las plenas del mundo Y escucharé Los florines cantar Que en la noche es un rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mis vidas sabrán Algo que no conocé ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.